Jornadón de 4 partidos que traigo para tu deleite. Una remontada para la historia, 2 Game 7 y todas las finales de conferencia decididas. Quien pueda que nos empate. Vamos con los partidos. Matar o morir para Indiana Pacers, que fuera de casa les está costando, pero en Indianapolis son un equipo complicado a batir. Objetivo, controlar a Branson. Quinto partido de 40 puntos en 8 partidos estos playoff. Desde el Jordan del 93 que no se veía algo así de bestia. Lo querían parar y de hecho lo hicieron. Se quedó en 5 puntitos con 2 de 7 en tiros y 0 de 3 en triples este primer cuarto. El factor para Knicks este inicio fue McBride, que con un 3 de 3 en triples mostró estar a la altura de este tipo de partidos. 11 puntos para él, 10 para Di Vincenzo. Entre ellos dos lideraron el acierto visitante. Para los locales fue Siakam el que salió a morder. Está yendo de más a menos estos playoff y Pacers necesita una mejor versión de él si quiere pasar esta serie. Name Hard empezó muy bien, con 6 puntos casi seguidos. En esta jugada parece que Hard se lesiona, como si tuviera una rotura de fibras o un tirón abdominal. Siguió jugando el partido, pero ya no volvió a ser el mismo. De hecho, tuvo que abandonar antes de terminar el partido. Luego lo veremos. Ya te digo que al final voy a acabar jugando yo para Knicks. En el segundo cuarto aparecieron los Big Men de Indiana. Turner fue el máximo anotador de este cuarto con 9 puntos y 1 de 2 en triples. Y Siakam mantuvo el ritmo del comienzo del partido. Terminó la primera parte con 15 puntos, 6 rebotes. Máximo anotador y máximo reboteador para Indiana. En frente, Branson no conseguía encontrar su ritmo de partido. Muy bien defendido, sobre todo por Naysmith, pero por todo el equipo en general. 2 de 3 en tiros y 1 de 4 en tiros libres. Cuando ya ni los libres entran, es señal de que algo más está fallando. En este momento Indiana abrió el hueco clave del partido. Con un parcial de 32-21 y manteniendo más del 70% en tiros de campo, se alejó de unos Knicks que no lograron pasar del 33%. Los estaban ahogando en defensa a toda pista constante. Con este matazo de Turner ponen el 13-2 de parcial. Indiana había anotado los últimos 9 tiros de campo sin fallo. La defensa de Knicks dejando mucho que desear. 10 arriba, Indiana al descanso. En la segunda parte, Branson al fin se encontró cómodo. Mejoró muchísimo los porcentajes. Venía a ver 5 puntos en toda la primera parte. Y en esta se salió. 26 puntos con grandes porcentajes. Además, 3 de 5 en triples. Animal. Pero en frente, Siakam no paró de anotar en todo el partido. 25 puntos, 7 rebotes para el africano esta noche. Clave para la victoria de Indiana en el sexto partido. Tainis jugó muy bien también. No lideró en números al equipo, pero hizo un partido muy completo y llevó el ritmo del partido en todo momento. 15 puntos, 9 asistencias, 6 rebotes para el de Wisconsin. Hoy además, Indiana también ganó el rebote. Algo que contra Knicks parece inalcanzable. Seguro que mucho tiene que ver con que Hart hoy estaba jugando bajo mínimos. Pero aún así, gran partido para ellos. Que después de abrir ventaja en el marcador, no se relajaron ni un instante. Y mantuvieron la distancia inteligentemente hasta el final del partido. De esta manera y en detrimento de New York Knicks y Thibodeau, fuerzan el séptimo partido por tercera vez en las series estos playoff. Y segunda vez en semis de conferencia. ¿Qué más podemos pedir hasta ahora? Estamos en Dallas. Hemos venido a presenciar a la pareja de moda en Texas. Irving tiene un histórico 13-0 a favor en partidos de eliminación hasta ahora. Y hoy, encima jugando en casa, era el momento de alargar la racha. Posibilidad de alcanzar las finales de conferencia por segunda vez en tres años para Dallas. Zander, por su parte, venía a seguir haciendo historia. La chavalada a buscar su techo esta postemporada. Pero bueno, el partido que nos iban a regalar estos equipos iba a ser de infarto. Donchic empezó entonado. Ocho puntos sin fallo para el esloveno. Pero esta vez fueron los visitantes los primeros en golpear. Además, forzaron hasta seis pérdidas a los tejanos. Tres de ellas para Luka. Marcaron el primer parcial a favor para ellos gracias a un grandísimo Sheik. Que con la batuta de liberazgo llevó el ritmo del partido. Siete puntos, dos rebotes para él. Pero este cuarto, el máximo anotador fue Ludort. Nueve puntos con dos de cuatro en triples. Por lo demás, nadie salvo Luka llegó a cinco puntos para Dallas. Hasta cuatro jugadores lo consiguieron para Zander. Con este triplazo de Williams sobre la bocina y desde el medio del campo, nos vamos con Zander siete arriba el primer cuarto. Este segundo cuarto fue una losa tremenda para Mavericks. Estuvieron muy mal. Perdieron otros cinco balones solo este cuarto. Once en la primera parte. El único que apareció en ataque fue Donchic de nuevo. El único en llegar a dobles dígitos de anotación estos dos primeros cuartos para Dallas. El siguiente más cercano estaba con Sheik. Sheik a lo suyo. Fue el factor. 21 puntos en total esta primera parte. Con cuatro asistencias. Irving solo estaba con cuatro puntos. Dos pérdidas al descanso. Pero los que me seguís desde comienzos de estos playoff, sabéis que vengo avisando que las segundas partes son para Kyrie. Él deja que el partido vaya entrando en él. Sin prisa. Con este triple, Dallas estaba 10-0 de parcial. Y llegó hasta a ponerse por delante. El cuarto en general hasta ahora no era tan malo. Pero desde entonces, llegó de nuevo la desconexión. Mataron a Mavericks en tres minutos. 13-2 de parcial. Les destrozaron. Estaban 18-5 de parcial. Y Jason Kidd sin pedir tiempo muerto. Jason, que se te va el partido. Con otro triple más de Thunder, nos vamos al descanso con 24-6 de parcial final. Y con la mayor ventaja del partido para Thunder. Imperdonable cómo ha terminado Dallas el segundo cuarto. Y más aún, que el staff no haya parado el partido con un tiempo muerto. Que esto todo ha sido en tres minutos. 27 puntos tras pérdida Thunder esta primera parte. Sangriento. El inicio de la segunda fue para Jones. Anotó 8 puntos casi consecutivos. Además, Mavs, esta vez sí, estuvieron muy acertados desde fuera. 6 de 11 en triples para ellos. 2 de 7 para Thunder. En este cuarto, por fin despertó Kai. Que junto con Luka, comandaron el parcial favorable a los locales. 10 puntos para cada uno. Thunder pasó más de 5 minutos sin anotar una canasta en juego. Triplazo de Jones para ir al último cuarto con Dallas solo 7 abajo. Habían recortado los 16 de diferencia. Hay partido. Thunder de nuevo, muy poco acertado de 3. Otra vez malos porcentajes. 3 de 10 para ellos este cuarto. Mavericks, en cambio, espectacular. 5 de 10 en tiro exterior para los tejanos. Además, Irving estuvo muy incisivo, buscando el balón y sin miedo al fallo. No fue su cuarto en cuanto a porcentajes. Pero anotó 8 puntos muy importantes, demostrando galones. Además, Dallas, con dorte en el banquillo con problema de faltas, aprovechó ese agujero para hacer daño. Y no lo he comentado hasta ahora, pero el partido de Lively es de otro mundo. Vaya guerra ha dado a todo Oklahoma con los rebotes. Solo este cuarto ha atrapado 3 rebotes ofensivos, en el momento más importante. 12 puntos, 15 rebotes para el rookie de Dallas. Clave hoy. Enfrente, Jinjus Alexander, 10 el total. Manteniendo en pelea y en ventaja a su equipo a pocos minutos del final. 36 puntos, 8 asistencias con 0 pérdidas hoy. Vaya jugón. Es que todavía sigo viendo sufrir a Chet con el rebote. No ha hecho mal partido en general. Pero tú, que en 34 minutos solo ha podido coger 3 rebotes y los 3 defensivos. No puedes medir lo que mides y jugar donde juegas y no ser mucho más intenso con el rebote. Y más todavía con Thunder, que no tiene nada de juego interior. Con esta gana esta beluga se ponía por primera vez por delante desde la primera parte. Llegaron a ir hasta 17 puntos abajo. Dallas se los estaba comiendo. 7 rebotes frente a 16 de Mavericks. Estaba claro quién tenía muchas más ganas de ganar. Es que terminaron el partido 31 a 47 rebotes a favor de Mavericks. Triplazo de Kairi. ¿Cómo está esto? ¡Dios! Y con otro triple más de los locales, ponen los 3 de diferencia a 2 minutos del final. PJ Washington estaba con 0 puntos hasta el último cuarto. En este último anotó 9. Clutch Jones Jr. anota este tiro a medio caer para poner la locura en el partido. Un minuto para el final. Pero Casey contesta rapidísimo con sangre fría. Grande Shea. 27 segundos. La tiene Shea y la lanza al cielo para que Chet la hunda para abajo. Thunder 1 arriba. ¡Guau! Última jugada para Dallas. Luka abre la bola y PJ saca muy inteligentemente la falta después de pintar el tiro. Los tiros libres más importantes de la carrera para él. Anota 2 de 3. Falla el último para que termine el tiempo lo antes posible. Y termina así una serie que nos ha dado de todo. Dallas Mavericks es el nuevo finalista de conferencia. Que espera el ganador de Denver, Minnesota. Increíble machada de este equipo. Parecía fuera en la primera parte. Pero la segunda que han firmado ha sido de auténtico equipazo. Con todas las letras. La piel de gallina. Aplauso enorme para Thunder. Seguro que ahora solo les duele. Pero con el tiempo verán lo que están consiguiendo. Y sobre todo lo que les queda por conseguir. Son un equipazo y muy bien dirigido. Volverán más fuertes. 14-0 Irving en partidos de eliminación. Sigue la racha. La Eblie ha firmado el segundo mejor más menos para un rookie en playoff de la historia de la NBA. Más 87. Escudero de lujo en la pintura para las dos bestias exteriores. Precioso mediodía New York City. Primer Game 7 de estas semifinales de conferencia. Y primera vez que repito serie en un mismo vídeo. Al final parece que tanto Hart como Arunobi tienen el alta para jugar. Bueno, el alta. Tenemos imágenes en exclusiva del chequeo médico de los Knicks. En fin, es un séptimo. Y encima está Tom de por medio. Todo vale. Todos quieren jugar. Gran inicio de Indiana que no salió a especular. 11 puntos para Siakam que hizo un cuarto casi perfecto en el tiro. Y un enorme Tyrese que estuvo espectacular. 14 puntos con 4 de 5 en triples. Loco. En general Indiana le dio un paseo a New York. La verdad. Firmaron más de un 70% en tiros de campo. Y un 7 de 9 en triples. Enfrente, pfff, Dante y poco más. Con 12 puntos y 3 de 6 en triples. Fue de lo único salvable para los locales. El resto estuvo muy desacertado en el tiro. O directamente desaparecido. Bueno, OG hizo mucho más de lo que pudo. Firmó un 100% en tiros con 5 puntos. Pero es que, mírale. Obviamente no está para jugar. Vale que meta algún tiro. Pero en defensa y rebote no puede hacer nada. Duró 5 minutos. Muy fácil para Indiana. Se puso rápido por delante y jamás soltaron la presa. Lo metían todo. Y la defensa de Knicks sigue pasiva e inofensiva. 8-0 de parcial para irse 12 arriba. Y solo estamos en el primer cuarto. Knicks fallando hasta bandejas. Muy bien defendidos. Y Pacers de mientras anotando fácil. Con este intento de Knicks, termina el cuarto 39-27. Es duro. Pero tal y como están estos Knicks, fue set y partido. Su única opción era buscar un partido feo y fallón en el que estén igualados hasta el final. Pero se les cayó todo el plan a los pocos minutos. Fue imposible de recuperar esta ventaja. De hecho, fueron al descanso 70-55. 15 puntos. Recupera eso tú con este equipo. Y poco más. No hay mucho más que analizar. Increíble el quinteto de Indiana en general. Jugaron muy bien todos. En especial Halliburton, con 26 puntos, 6 asistencias y 6 de 12 en triples. Enfrente, Di Vincenzo volvió a tener una actuación espectacular. 39 puntos con 9 de 15 desde fuera. Vaya locura. Pero eso, solísimo es decir poco. Alec Burks hizo 26 también, pero muy tarde. El partido lo perdieron desde el minuto 1. No fueron capaces de ganar ningún cuarto. Ni siquiera con mucha desventaja en el marcador, que muchas veces el rival se relaja más. Indiana muy, muy superior. 67% en tiros de campo. Es un récord absoluto en la historia de los playoff. ¿Qué más puedo decir? Un shoutout aún así para estos guerreros. Ahora están ya fuera, pero nos han regalado momentazos y muchas más emociones que equipos que aún siguen vivos. Tom ha creado un equipo con personalidad. Y ha dado carácter a todos y cada uno de los jugadores que dispone de minutos. Construcción perfecta de un team. Pero si juegas con 7 el 90% de los partidos, lo normal es que te pase factura más adelante. Meritazo de Indiana, que absolutamente nadie contaba con ellos en un principio. Y míralos. A finales de conferencia contra Boston Celtics. Es curioso, pero tanto Celtics como Indiana por el este han llegado en parte gracias a lecciones importantes de jugadores rivales. Con lo que ahora les toca verse las caras frente a frente y medirse las fuerzas de tú a tú. Se viene algo grande, mi gente. Antes de seguir con el Denver Minnesota, me gustaría recordaros que os suscribirais al canal. Me he fijado y estos días hay muchos de vosotros que lleváis tiempo viéndome, pero hay muchos de vosotros que no estáis suscritos. A mí de hecho me pasa. Hay canales que veo casi todos los días y miro y digo, coño, si no me he suscrito y me flipa lo que hace. Revisa bien que lo hayas hecho, porque es un simple clic, es gratuito y es la mejor manera de apoyar a los canales que más te gustan. Para ti es muy fácil y para mí es la vida. Mil gracias a todos por el apoyo. Vamos con el partido. Segundo séptimo partido del día. Esta vez enfrentan Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves. El partido promete ser histórico y créeme que lo será. Sígueme en este camino que esto empieza. Gran inicio de Jamal, que hacía tiempo que no se le veía acertado en un comienzo de partido. 13 puntos con 3 de 5 en triples para Murray. Tremendo. Mucha lucha este primer cuarto. Con tapón de porter a Gobert que se lo devuelve en la siguiente jugada. Towns fue el único en estar acertado por parte de los lobos. Anotó 6 puntos con 3 de 4 en tiros. Fue un primer cuarto con muy poca anotación, mucha defensa y mucha tensión en el partido. Muchos más errores en los ataques que en las defensas. Con este triple de Jamal, que era el segundo consecutivo, marca un gran parcial a favor de Nuggets para ponerse 5 arriba al segundo cuarto. Y este segundo se mantuvo como el final del primero. Denver con un puntito más de intensidad y de acierto, gracias al liberazgo de sus dos estrellas. Entre Jokic y Murray anotaron 18 puntos con 6 de 11 en tiros. El resto de Nuggets, 11 puntos con 4 de 10. Edwards estuvo pésimo esta primera parte. 4 puntos al descanso con 1 de 7 en tiros y 0 de 3 en triples. Menos mal que estuvo Towns, que entre los dos cuartos firmó 13 puntos, 4 rebotes. Que con la ayuda de Magdalens, que estuvo muy serio también, con 10 puntos, mantuvieron al equipo medianamente vivo al final de la primera parte. Esta bandeja de Murray deja a Denver 15 arriba de camino a los vestuarios. 24 puntos para él al descanso. ¡Guau! Nunca en la historia se ha remontado esta diferencia al descanso de un séptimo partido. Pero, ¿qué pasa? Que tras el túnel, Wolves salió con el cerrojo. Anularon completamente el ataque de los locales. Dejaron a Denver en solo 14 puntos en todo este cuarto. Solo anotaron 3 jugadores. Y firmaron un 26% en tiros de campo y un 1 de 10 en triples. Encima, Edwards despertó un poco al fin. Y cuando este tío se entona, que tiembla el de enfrente. 9 puntos para The Ant, con 5 rebotes, 3 asistencias. Aunque con malos porcentajes y pésima selección de tiro. Pero a este chaval nunca se le va a negar que está en partido. Con esos 5 rebotes, fue el máximo reboteador de este cuarto del partido. Le entren o no, siempre concentrado. 15-1 de parcial con este triple para Minnesota. Hasta 6 minutos se pasó Denver sin anotar un solo tiro. Demencial. Denver sigue y sigue fallando tiros. Otra pérdida más para Jokic, que estaba siendo muy bien defendido por Timberwolves. Y el partido estaba otra vez en un puño. Grande Edwards, robando otro balón para ganar hasta fácil. Encima, revienta el partido con este triple final. ¡Wow! ¡Qué locura, Edwards! Wolves a un punto. Denver, anulado. De este último cuarto, solo puedo salvar a Jokic para los locales. 14 puntos con 5 de 10 en tiros. Pero es que nadie lo acompañó. De verdad que es una pésima actuación del equipo campeón en esta segunda parte. Especialmente este último cuarto, si cabe. Porque el resto de jugadores solo anotaron 9 puntos. Para Wolves pasó todo lo contrario. Anthony Edwards tuvo un muy mal partido en ataque. Este cuarto solo anotó 3 puntos, con 1 de 8 en tiros. Fatal. Pero es que el resto del equipo anotó 29. Este partido lo ha ganado el equipo, no la estrella. Es así. ¡Sacry Blue! Encima, Rudiberto mete esto. ¿What? Pide un deseo. MVP. MVP. ¡Ja, ja, ja, ja! Minnesota comiéndose literalmente a Denver. Primero con este rebote ofensivo de Reed. Y luego robo y triple de Edwards. 10 arriba Wolves. Set y partido. Mucho que reflexionar para Malone. Que después de una gran primera parte, no ha sido capaz de mantener a su equipo con la misma intensidad en la segunda parte. Han merecido perder este partido. Sexto año consecutivo que el campeón queda fuera en segunda ronda. Gran muestra de la máxima igualdad que hay hoy en día en la NBA. Primera vez en la historia que se remonta a un Game 7 después de ir perdiendo por 15 puntos al descanso. Machada absoluta y puñalada para Jokic. Que ya estará pensando en su rancho y los caballos. Nos espera un Dallas Minnesota de infarto. Con un matchup que huele a juventud y futuro NBA para muchos años. Nada más. Recuerda seguirme por aquí que voy a estar cubriendo cada partido de estos playoffs. Nos vemos pronto. Chao.